Así se celebraba en las calles de la ciudad el Día de la Salud Mental. Yo creo que el día de hoy, pues al ir, la música, el ir contentos bailando, le da una visibilidad al colectivo diferente a la que habitualmente suele tener. Bajo el lema Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal, la marcha reivindicativa salió en dos puntos diferentes de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas para encontrarse frente al Centro de Salud Mental Miraflores, en la Avenida de España, el centro de referencia de la zona norte de Madrid. La reivindicación de hoy es la lucha contra el estigma. Los pacientes son personas con derechos, principalmente personas, con derecho a un trabajo digno, con derecho a una atención digna. Personas mayores y jóvenes se unieron a la marcha para reivindicar una sociedad consciente de la importancia del bienestar emocional. Sin salud mental no hay salud física, y sin salud física es imposible, y más cuando de mayor toda tu situación se degenera física y mentalmente. El alumnado del Yoadmiro mostró sus pancartas, realizadas dentro de un proyecto de salud mental en el que se recoge el incremento de las enfermedades mentales en su generación. Los temas de trastornos de la conducta alimentaria, de anorexia, bulimia, tema de depresión, tema de ansiedad, los tienen súper conocidos y muchos directamente, abiertamente lo dicen y que están incluso en terapia. Al final de la marcha se leyó un manifiesto cargado de reivindicaciones, pero también enfocado a la empatía, al respeto y a la identificación con personas que podríamos ser cualquiera. Hace un par de semanas encontré a Fasame, que me ha cogido con brazos abiertos. Entonces aquí ahora mismo estoy ocupado, haces cognitivo, haces cocina, haces huerto, haces my foodness, haces un montón de cosas. El derecho a la salud mental requiere recursos, y así lo expresaron los profesionales de un sector que se identifica como multidisciplinar, pero que necesita más apoyo. Plazas de residencia, de recursos de atención diurna, y sobre todo apoyo de la sociedad en general. El manifiesto concluye diciendo que una sociedad con salud mental es una sociedad con bienestar, y en una sociedad con bienestar el ser humano alcanza su sentido. ¡Eres universal! ¡Salud mental!